Música Espero que tengan todos ustedes muy buenas tardes Con una mezcla de sensaciones me toca arrancar esta última semana del verano 2024 En este Somos Deporte Y digo una mezcla de sensaciones porque realmente estamos muy contentos De haber trabajado durante todo el fin de semana Para brindarte un material periodístico de calidad a esta hora de la tarde Que vos vas a poder disfrutar, vas a poder compartir Y vas a poder volver a mirar esta noche 1 y media o mañana a las 7 Porque claramente hubo de todo Y cuando digo de todo te prometo y te propongo que te quedes Porque te digo la verdad, hubo de todo Por supuesto que arrancó el hockey Y ya en instantes te voy a mostrar con imágenes De todas las canchas de lo que ha ocurrido Naturalmente vamos a tener que tocar de entrada también Y arrancar con el tema que está en boga por lo que ocurre ayer en la cancha de estudiantes Pero estuvimos en las canchas de la liga Acaba de terminar el partido de Cambaceres Jugó Everton por el promocional Gimnasia tiene una lluvia de lesiones Una tormenta inesperada de jugadores lesionados Hay de todo Esta noche se sortea la fase de grupo de la Libertadores Y de la Sudamericana Jugó Villa San Carlos Y hubo turismo carretera Por lo tanto tenemos de todo De entrada quiero arrancar con lo que naturalmente Cualquier programa periodístico deportivo tiene que arrancar Que es el estado de salud del futbolista de estudiantes Javier Altamirano Vos ya sabrás Y si no te cuento Ayer tuvo un episodio convulsivo Convulsionó a los 27 minutos del partido Entre el Pincha y Boca Se lo tuvieron que llevar Y la realidad es que el tema A nivel periodístico Insisto, remarco, sostengo para que se entienda A nivel periodístico Desde el punto de vista de la salud del jugador Se empieza a agotar ¿Por qué digo esto? Porque el futbolista está estable No corre riesgo su vida Y ayer se pensó lo peor Ayer en el primer momento se pensó lo peor El partido se suspendió a los 27 minutos Y es a partir de ahora Donde tienen que empezar a hablar Y a dar respuestas los dirigentes Los responsables de la área de salud de estudiantes Porque el que estaba tendido Y se lo lleva a una ambulancia No deja de ser un empleado del club Más allá de que es un futbolista profesional Que cumple funciones como empleado del club Por lo tanto el club de estudiantes Como empleador Tiene que empezar a brindar respuestas Altamirano está estable Altamirano dio Al menos en los resultados De los estudios A los cuales se le sometió Un pronóstico favorable Y Altamirano empieza a mostrar Signos de que el episodio Que le tocó lamentablemente protagonizar Viene a ser producto y consecuencia De una patología neurológica y no cardíaca Hablamos con calidad y con precisión Porque entendemos Queremos ser criteriosos Y queremos ejercer el periodismo De manera profesional Sin ser irresponsables Estas son imágenes De lo ocurrido ayer Y yo quiero ser muy claro Porque fue una situación Ciertamente estresante Angustiante En el atinado ejercicio De la adjetivación Me animo a sostener Lo mismo que les acabo de decir recién Estresante y angustiante Ayer me tocó Por ejemplo Ver a una maestra Que conozco mucho Del Colegio Virgen del Pilar En la puerta del estadio de estudiantes Salir llorando de la cancha Por la incertidumbre y la angustia Que generó la situación De ver a un futbolista Tendido en el piso azul Por no poder respirar Y sin signos vitales Obviamente que fue una situación Estresante para todos Desagradable de ver Que remonta a algunos Que tuvimos antecedentes De padecer situaciones parecidas En el pasado Con personas que lamentablemente Perdieron la vida Como consecuencia de la muerte súbita Se nos vino el recuerdo a la cabeza Insisto, no es este el caso Porque aparentemente Es una patología neurológica Que le provocó la convulsión Y no una patología cardíaca Ahora bien Esto no exime No exime de responsabilidad Al momento de manejar De manejar la situación A los dirigentes de estudiantes Y a los médicos de estudiantes Cuando digo manejar la situación Es en la parte discursiva Y mediática Ya lo vamos a ver A Angeleri y al presidente No pueden enfrentar A los micrófonos Enojados Haciendo una puesta en escena Con gestos adustos Como si la prensa Tuviese la culpa De lo que está ocurriendo Naturalmente Era una situación Si se quiere De desborde emocional Incluso para ellos Porque tenían poca información Porque no se sabía Que estaba pasando Lo que iba a pasar Las consecuencias Que el jugador iba a tener Está internado Insisto Fuera de peligro Fuera de peligro Va a continuar Con un proceso De estudios exhaustivos La pareja de Altamirano Que está pronta A dar a luz También quedó internada Porque el nivel de estrés Que le provocó esto Naturalmente La llevaron a que tenga Cuidados especiales El bebé está bien Probablemente nazca Sin ningún tipo De inconveniente Si Altamirano va a ser papá Y va a seguir su vida feliz Y la realidad Es que poco importa Si juega o no juega Cuánto va a estar para volver Lo importante Es que lo que se pensó Como una tragedia No lo fue Y va a estar bien O al menos para tener una vida Y después veremos Porque es imposible De terminar hoy Hoy Mañana O tal vez la semana que viene Si está o no en condiciones De volver a algún momento A jugar al fútbol Lo que digo es En este momento La información que uno maneja Concreta Concisa Hay mucha bronca En el entorno De la familia De Javier Altamirano Hay mucha bronca Por cómo se manejó La situación Mediática y previa Y la pregunta Que tienen que responder Gorostegui Presidente de Estudiantes José Sosa Que se enojó con la prensa O el propio Doctor Montenegro Es ¿Cuándo fue la última vez Que a los jugadores De Estudiantes Le hicieron una ergometría O le hicieron un estudio Si es que se lo hicieron Si es que se lo hicieron Porque creo que no se lo hicieron Algún estudio neurológico Para saber si estaban O no en condiciones de jugar Se lo llevó a culpar Hasta el sicario Lema De que le pegó Un rodillazo En la cancha Esto no ocurrió Ferrari Usted tiene la respuesta Claramente no la tengo Yo tampoco puedo Abrir un juicio de valor O culpar Ahora la realidad Es que acá Hay responsables Que tienen que manejar La situación Manejarla No puede salir Como van a ver a Gorostegui Y decir No vamos a hablar Estamos preocupados Y es lógico Como no vas a estar preocupados Si es un empleado La realidad es que Desde el entorno De Javier Altamirano A esta hora de la tarde Evalúa seriamente Pedir explicaciones A estudiantes De por qué No se hizo un estudio Por qué previamente No se puso en condiciones A todo el plantel Y obviamente A Altamirano Que está dentro del plantel Y por qué de repente Hay una seguidilla De partidos En los cuales No se rotaron jugadores Lo de ayer Se pudo evitar Y sí Se pudo evitar No se pudo evitar También Es impredecible Los estudios Y el paso del tiempo Determinarán Por qué se dio Lo que se dio Insisto En principio Una patología neurológica Y no cardíaca Y quien les habla En este momento Frente a esta cámara Tiene autoridad moral Y antecedentes Para poder hablar Porque en el año 2016 Fuimos en Somos Deporte Y en el diario Hoy Los que impulsamos Una investigación Para intentar dar Con los causales de muerte Del jugador del Senior De Comunidad Rural El 25 de septiembre del 2016 Y fuimos los que impulsamos Una investigación Con la Liga Amateur Platense Para determinar Los motivos Y las causas De por qué no se Ejecutaba Como una obligatoriedad Una ergometría Para el jugador del Senior Porque Lucas Chamorro En ese mismo año 2016 Se desplomó En la cancha de Estrella Y lo digo Con la autoridad moral Y con la autoridad De haber estado Y de haber presenciado Y protagonizado Por más que no fuese Un partido amateur Una situación parecida Claramente La Liga Amateur Tiene menos recursos Ahora No tiene menos responsabilidad Que un equipo de primera Y ayer pasó En un equipo de primera Y en La Plata Y La Plata Y Estudiantes Están en boga de todos Pregunto Pregunto ¿Va a responder Montenegro Gorostegui De Estudiantes ¿Cuándo fue la última vez Que le hicieron Un electroencefalograma A algún futbolista? Si es que se lo hicieron Si es que se lo hicieron ¿Cuándo fue la última vez Que le hicieron Una ergometría? Si es que se la hicieron Porque los jugadores Vienen Firman contratos Firman autógrafos Salen en las revistas En los diarios Juegan a las pelotas En goles Pregunto ¿Piensan en la salud? Salió bien esto Porque no corre riesgo La vida ¿Y si se moría? Si se moría El juicio que tenía Estudiantes Porque era responsable Estudiantes Créanme que era responsable Por no velar Por la totalidad De los estudios Preventivos Preventivos Esto no estoy diciendo Que con estos estudiantes Lo mandó al muere Al jugador Para nada Pero ¿Hay una respuesta A esto? Porque ayer Montenegro no aceptó Respuestas Gorostegui No aceptó respuestas Sosa le echó la culpa A la prensa La pregunta que yo me hago Gorostegui Ahora que Por supuesto Altamirano está bien ¿Hay una respuesta Para el socio Que ayer fue a la cancha Y quiere saber Cuando vuelve a la cancha A jugar contra Boca Que tuvo que dejar Obviamente Porque el partido Con sobrados elementos Se suspendió Tuvo que dejar la cancha A los 27 minutos Y volver en otro momento ¿Cuándo se va a jugar el partido? Hay un silencio atroz Por parte de estudiantes Que ya es común Es común Especialmente Aquellos gerentes Que son pagos de fútbol Hay gente Que tiene que dar explicaciones En estudiantes Diego Ronderos Es gerente de fútbol Y anda en una fort territorio De 25 mil dólares Tiene que explicar Tiene que explicarle A la familia Altamirano Que fue lo que pasó Tiene que explicarle Esto es lo que decía Y el Eri Y lo que decía Gorostelli Ayer en el estadio Al jugador lo atendieron A Javier lo atendieron Estaba su familia con él Su esposa Le mandamos un abrazo muy grande A él y a toda su familia Les decimos que tienen que tener Mucha fuerza La verdad que ha sido Un episodio muy triste Y bueno A Javier Lo están haciendo estudios Le hicieron una tomografía Que gracias a Dios vio bien Y ahora está en terapia intensiva Está en observación Y mañana va a seguir Cumpliendo Con toda una serie de estudios Que se le van a hacer Entiendo que empieza Con una resonancia Y seguirá con otra batería de estudios Desde aquí Lo más importante Para nosotros es Mandarle un gran abrazo A Javier A su familia Que sepa que Estamos todos pendientes de él Y pensando mucho en él Queriendo que se recupere rápido Y lo demás Es lo de menos La verdad No importa más nada Que su salud Así que un abrazo para todos Gracias por estar Queríamos esto Brindarle tranquilidad A su familia Brindar tranquilidad A nuestra gente también Que sepan que Que Javier está bien Y que lo vamos a Lo vamos a cuidar y mucho La ansiedad que había Para que El cuerpo médico Atienda A Javier Lo más rápido posible Los jugadores Bueno Más que nada El chiquito Romero Que se acercó Ahí al Al banco suplente Donde estábamos todos nosotros Después hablé ahí con Eddy Y más que nada De esa Sacar esa Esa duda De incertidumbre De lo que por ahí La gente estaba pensando Normal Porque es una situación Que desde la tribuna No se puede ver Estamos todos con Javi Con su familia Así que nada Más decirle eso Buenas noches Y gracias por entender Bueno Ahí pasaba Sosa Y Borostelli Ya no vamos a meter En otros temas Porque tenemos Un montón de material Hoy lunes Que resume lo que fue La actividad del fin de semana Arrancó el juego Y ya me iba a meter con esto Pero insisto Para que vos entiendas Yo tengo la obligación De informarte De pararme acá Para darte la mejor información Tuve durante toda la tarde Intentando a través De mensajes de texto Con Diego Ronderos El gerente Pago de fútbol del club Con Angeleri Con Gorostelli Ah, Verón No fue a verlo Al Instituto Médico Platense Por si faltaba algo Aclaro, Verón no fue Verón Habló mal del fútbol argentino Media hora antes De que pasara este episodio Le hizo un homenaje A Juan Ramón Que ayer cumplió año El papá Pero al Instituto Médico No fue Verón Lo que sí quiero aclarar Es que a esta hora de la tarde El club estudiante No sabe Qué respuesta darle al socio Con relación a la reprogramación Del partido Insisto Altamirano Que es lo más importante Por si algún descolocado Quiere transcriversar el discurso Está bien Está estable Lo de menos Es lo de menos Si vuelve a jugar o no ¿Cuándo lo de menos? Porque hay 30 jugadores más Y lo importante Que él esté bien Y que la mujer que está embarazada Esté bien Lo que ahora La comisión directiva Tiene que dar una respuesta es Insisto ¿Cuándo se juega el partido? ¿Cómo van a organizar Para que 30.000 hinchas Vuelvan a la cancha Porque suspendió el partido? Y obviamente Obviamente La respuesta de la familia Altamirano Que está preguntándose Che, ¿pero cuándo le hicieron Un electroencefalograma? ¿Hacen electroencefalograma A los jugadores? ¿Saben si neurológicamente Sufría alguna Afección O tenía algo? Porque cardíacamente Aparentemente no es No fue un episodio cardíaco Por ahora no hay respuestas El presidente estudiante No sabe Cuando se va a jugar el partido No hay gestiones En la AFA Verón no fue a verlo Al hospital El jugador está internado Y por suerte está bien Pero los socios Tienen que saber esto Tienen que saber Que no todo es color de rosa Y Sosa se ofende Cuando le preguntan Si la seguilla De partido Lo puede haber afectado Una falta De respeto Pero bueno Siempre los malos Son los periodistas Muchas veces Cuando uno intenta Llevar un manto De claridad Quiero cumplir Con nuestra producción Este es el gran momento Del día Uno de los dos Tengo un resumen exclusivo De la Liga Amateur Televisiva Que lo vamos a ver Después de la tanda Y ahora me meto Con el hockey Y a vos que estás Del otro lado Y querés recuperar El pelo que perdiste Simplemente cuidar El que tenés En La Plata Está High Recovery Caída del cabello En La Plata Tenés la solución High Recovery Procedimientos médicos Mínimamente invasivos Microimplantes capilares Sin cicatriz Técnica FUE Pelo por pelo Tratamiento Anticatriz Caída Nutrifol Hair Recovery 54 esquina 6 Y diagonal 79 Consultas Al 427 22 27 Y volvió el hockey Finalmente A la ciudad De La Plata Arrancó el torneo Metropolitano Y estuvimos En las canchas Acá vemos imágenes Del equipo De primera De universitario Que jugó Justamente Contra Ebraica Cayó 2 a 1 La U La U También Universitario B Perdió 1 a 0 Con Poirredón Empató 2 a 2 Santa Bárbara Ahí vemos imágenes De Santa Bárbara D En la igualdad Cerrar este bloque Lamentablemente Con lo que ocurrió Con Gimnasia Que ganaba 1 a 0 Que perdió 3 a 1 No obstante Quedó tan atrás Después de lo que pasó Con Estudiantes Ayer a esta hora A esta hora Parece que fue el mes pasado A esta hora River le ganaba 3 a 1 a Gimnasia Gracias Chino Gracias Julián Con estos goles Para mí Benjamín Domínguez Está para ser Convocado a la selección Sub-23 Que tiene que ir a jugar Los Juegos Olímpicos Roba la pelota Y define Y pensar que Messera Lo ponía de suplente Y Madelon No lo tenía en cuenta Para mí es el mejor jugador En nuestro momento de Gimnasia Fijate que atento Roba, roba Y define Benjamín Domínguez La alegría más grande Que le dio Al menos en las últimas 24 horas Gimnasia A los hinchas es esta La definición de Domínguez Después vino El gol de Echeverri Otro Futuro selección mayor Bueno de hecho Ya fue convocado ¿No? Pierde 3 a 1 El Lobo Pero la noticia Lamentablemente Para Ana María Y para todos los triperos Es que se han roto Los ligamentos Ivo Mamini Grave noticia Lamentable Que tenemos que dar En un programa Somos Deporte de Lunes Plagado de primicia De información Hoy empató Cambaceres Acaba de ganar Everton Esto ocurrió todo hoy Y hace un ratito Se confirmó Lamentablemente La grave lesión De Ivo Mamini Y también Y también Por cierto De otro delantero Que es Coleman Mamini tiene Rotura de ligamentos Cruzados Y meniscos De la rodilla Izquierda Se rompió Toda la rodilla Lamentablemente Pobre Ivo De 7 a 9 meses De recuperación Con suerte Con 6 meses Viento a favor Y Coleman Rotura de menisco Externo De la rodilla Derecha Lo tienen que operar De 2 a 4 meses Hasta el semestre que viene No juega más El Lobo pierde Dos delanteros Para los próximos Tres partidos Y para la Copa Argentina Coleman y Mamini Se pierden El resto del semestre Y se confirmó También el desgarro De Sarabia En el Solio Izquierdo Más información No te puedo dar Porque no me entra El espacio Tengo que cumplir Con los auspiciantes Y a la vuelta Quedate Porque te ofrezco El único resumen Televisivo De la Liga Amateur Platense Que se hace Todos los lunes En Somos Deporte Después de la tanda Arrancamos con la Liga Te cuento lo que pasó Con Canva Y cerramos con el Turismo Carretino Sucucho La mejor hamburguesa De la ciudad Llega a tu casa Para que la puedas disfrutar Con amigos Amigas Vecinos Tu perro O tus gatos A todos Les va a encantar Son las más ricas Hamburguesas simples Dobles o veganas Además Podés encontrar Ensaladas Tragos Cervezas Y las mejores papas De la ciudad Hacé tu pedido Ingresando a Sucucho Punto com punto ar Para takeaway O delivery Sucucho Una manera distinta De hacerlo simple Somos distintos Somos diferentes Somos familia Iván Tobar Secretario general UOCRA seccional La Plata Gerardo Martínez Conducción Los trabajadores No importa Quien va a ser Primero Quien va a ser Último Lo que importa Es armar el equipo No importa Quien haga los goles Lo que importa Es participar Todo Y todo Tener El lugar Y esos cinco minutos Para poder jugar Este partido Que es lindo Al final Se juegan Hay que dejar todo MG Laboratorio De análisis Clínicos Y bacteriológicos Atención A todas Las obras sociales Servicio De extracción A domicilio MG Laboratorio Diagonal 77 Número 1012 Entre 11 y 12 Turnos y consultas 221-569-3299 En Imperio Te acompañamos Y asesoramos En la elección De los materiales Para crear Tus espacios Viví la experiencia Mi casa Mi imperio Visítanos en nuestra web O seguinos En las redes Anclacentro La Plata Distribuidor oficial Anclaplex Pinturas Masillas Revestimientos texturados Y micropisos Plaza Escuenaga Número 64 Consultas al WhatsApp 221-563-6385 Anclacentro La Plata MAM Prendas en cuero Marroquinería Regalería Calzados Limpieza Y renovación Prendas a medida Todos los talles Encontranos en 7 Número 543 Entre 42 Y 43 O comunicate Al 483-2256 MAM Prendas en cuero La Pata de tu Casa Reunión con amigos Fiesta O evento Sin ganas de cocinar La Pata de tu Casa Es la solución Las mejores patas Y bondiolas Listas para comer La Pata de tu Casa Resuelve comidas Envíos a toda la ciudad Pedidos por WhatsApp Al 221-599-4833 La Pata de tu Casa Caída de cabello En La Plata Tenés la solución Hair Recovery Procedimientos médicos Mínimamente invasivos Microimplantes capilares Sin cicatriz Técnica FUE Pelo por pelo Tratamiento Anticaída Nutrifol Hair Recovery 54 esquina 6 Y diagonal 79 Consultas Al 427-2227 Vení a conocer La renovada Zingería 122 En su nuevo local De 122-77 Y 78 Canaletas Hasta 6 metros Eólicos Techos Trabajos garantidos No tenemos sucursales Zingería 122-122-77 Y 78 SIG Perforación Provisión de agua potable Para consumo Piletas de natación O riego por aspersión Trabajos garantizados En la avenida 72 Número 369-2 y 3 Teléfono 482-7574 ¿Querés alquilar y no tenés garantía? OKCRED Garantía de fianza Te esperamos en Plaza Italia Y diagonal 77 OKCRED.com.ar Y en redes sociales como OKCRED.SA OKCRED Donde vos estés Estamos nosotros A pesar de la lluvia de la semana Con canchas embarradas Se jugó la fecha De la liga materplatense Estamos aquí En el círculo cultural tolosano En Tolosa Justamente recibieron Una comunidad rural También Nos dimos una vuelta Por Villa Castells Estuvimos al partido de Adip Por Bonet Con Bonet y Branser Y te lo mostramos En Somos Deportes Te la tocó de primera voz Si quiere la agarras Cada jugada Que sueño se hace realidad O pareciera Algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile Y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás Lo verás En una cancha O en un par Dando la vuelta Manija Me doy Subiendo al latido Muy bien Muy bien Queríamos compartir Este resumen De todos los lunes De la única manera Que podés ver la liga En la plata Es con Somos Deporte De estas imágenes Veíamos recién La cancha de Gonet Contra Bransen Ganó Bransen 2 a 1 En la cancha Adip Anteriormente El caño que tiraba Al 5 de Alumni Contra Adip Bueno Ganó Adip 6 a 0 Y estuvimos en el Círculo Cultural Tolosano Que también Bueno Hizo de local Justamente En Tolosa La verdad Es que hubo resultados Para todos los gustos Adip le ganó 6 a 0 Como te dije Alumni San Lorenzo Villa Castells Revelación Le ganó 3 a 0 Ringuelet Nueva Alianza Le ganó 2 a 1 A la plata Fútbol Club Iris y Olmos Empataron 1 a 1 Peñarón Le ganó 3 a 2 A la Malvinas Cripa Perdió Perdón Cripa Perdió 4 a 2 Con Estrella Gonet Como dije Perdió 2 a 1 Con Bransen Y Centro Fomento Cayó 3 a 1 Con Crifa Hoy también Jugó Cambaceres Lo voy a enganchar Al Ruso Para cerrar el programa Empató 0 a 0 Con Claypole Por la primera C Everton Acaba de ganar Por el torneo Promocional Amateur Y Villa San Carlos Igualó En el contexto De una nueva fecha Del torneo De la D Metropolitana 2 a 2 Contra Deportivo La Ferrere Tenemos Imágenes Imágenes Bueno en este caso De Villa San Carlos Mañana como no me entra todo Y tenemos un programón Mañana vamos a repetir El informe de hockey Vamos Ay gracias Julián Imágenes de hoy Todo de hoy En este único noticiero Deportivo Televisivo Que tiene la plata Brisa y Ensenada Te muestro Te mostré Cómo perdió el lobo Cómo empató el pincha Cómo empató Camba Cómo empató También Villa San Carlos La liga El hockey Y ahora cierro Con el automovilismo Ruso Continuamos mañana Con todo lo que quieras Adelantar Ahora y seguimos mañana ¿Cómo andas? Buenas tardes Hola Juan Pablo Buenas tardes Y amigos Somos Deportes Sí Tiramos un adelanto Y mañana ampliamos Toda la información Porque se corrió La máxima nacional En Viedma La segunda Una 20-24 Donde turismo carretera Ya no parece lo mismo Parece que tiene clase 3 Donde es chapa a chapa Voy a tirar detalle Están dando pelea La nueva generación Con la nueva generación Dos foros Adelante Dos foros Primero Santero Segundo vuelta Conté a cambio de De la punta En varias ocasiones Autos de seguridad Y golpes por doquier Tal es así Que en la vuelta 22 Cristian de Delma Con un golpe Perdió el conocimiento No estaba en tiempo y espacio Gracias a Dios No pasamos horas Se retiró con un cuello Ortopédico Así que mañana Tenemos toda la actualidad El resultado final Cómo va el campeonato Y la próxima Juan Bueno lo importante Entonces la segunda Fue para Ford ¿No Ruso? Exactamente La segunda fue para Ford Donde todavía Predominando Por saber Que es importante También esto Que todos pensaban Que la nueva generación Iba a estar Del medio para atrás Pero estaba Bastante Y a trasmetalla Y también vamos a hablar Del alerón De la máquina de Werner Que fue cuestionado Gracias Ruso Te escucho mal Mañana te prometo Ampliamos Y desarrollamos todo esto En el último momento Acaban de trasladar Al Tamirano Al Hospital Español Acá cerquita Relativamente cerquita Del canal Por lo tanto Va a continuar con estudios Pero en el Hospital Español De La Plata Contamos de todo Lesiones de gimnasia Resultado de todo La verdad Que nos quedó Recontracheco Y mañana A las 7 de vuelta A las 7 de la mañana Nos pueden ver mañana Sigan en Somos La Plata Se viene Somos País A las 8 Somos Noticias Gracias por estar del otro lado Y disfrutar de este espacio De deporte En Somos La Plata Hasta mañana Sigan en Somos La Plata